imputó a seis exintegrantes del secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra. Esto tiene que ver con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados. Según lo que se conoció, pues la cifra asciende a más de 18.600 casos de niños que habrían sido reclutados en medio de estos años de conflicto. Vamos a conocer más detalles de este caso que avanza en la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a saludar hasta ahora a la magistrada Lili Rueda, que nos atiende muy amablemente y que está con nosotros aquí en Marandúa. Muy buenos días, magistrada. Bienvenida a Marandúa y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Guaviare. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. La estamos escuchando muy bien. Bien, pues, magistrada, comencemos hablando de esta imputación que ustedes le hacen desde la Jurisdicción Especial para la Paz a estos seis exintegrantes del secretariado de las FARC. ¿Por qué se da finalmente esta imputación? ¿Y cómo han venido ustedes haciendo el seguimiento a esas víctimas de este conflicto? Sí, muchas gracias por la oportunidad de contarles un poco más sobre estos hallazgos que tuvimos nosotros desde la semana pasada, lo hicimos públicos. Se trata del caso que llamamos en la Jurisdicción 07 sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado. Allí, en relación con la operación de las antiguas FARC, como bien usted lo decía, encontramos un universo que le llamamos nosotros Universo Provisional de Hechos de 18.677 niños y niñas que fueron reclutados por las FARC entre el periodo de 1971 a 2016. Y allí lo que hicimos nosotros es, con esta magnitud que identificamos, hacer el análisis de los patrones macrocriminales, que es la lógica en la cual trabaja la jurisdicción y encontramos unos patrones específicos. ¿Qué hicimos nosotros? Entender las formas de reclutamiento de niños y niñas para las filas, pero también la vida intrafila de los niños y de las niñas que sufrieron violencias graves. ¿Qué hechos y conductas ustedes pudieron identificar en esos casos documentados, magistrada? Sí, principalmente hay dos grupos de víctimas. Primero, aquellas víctimas que estuvieron reclutadas y que hoy nos cuentan sus historias y que nos cuentan cómo fue la vida intrafila desde su voz directa. Y también el otro grupo de víctimas que tenemos participando en el caso son familiares de niños y niñas que fueron reclutadas y que hoy se encuentran desaparecidos y que también nos cuentan cómo fue los sucesos alrededor del momento de la desaparición. Nosotros, tomando los relatos, hoy son más de mil víctimas participando en el caso de estos dos tipos de víctimas que les estoy contando, reconstruimos las historias de vida de 805 niños y niñas, de las voces vivas de estas víctimas que hoy han ido a la jurisdicción. Y encontramos principalmente cinco patrones macrocriminales, por los cuales llamamos a reconocer responsabilidad a seis antiguos miembros del secretariado de las FARC-B. ¿Esos miembros quiénes son? ¿Qué papel se dispuso desde ustedes como la jurisdicción frente a esa responsabilidad que ellos tendrían? Es decir, habían sido determinantes, actores directos. ¿Qué papel jugaron en todo este reclutamiento? Sí, nosotros en el lenguaje de la jurisdicción, que es el lenguaje al final del acuerdo de paz y de las normas que lo regulan y de la Constitución cuando nos crean, lo llamamos los máximos responsables. Y en este caso lo llamamos los máximos responsables por una categoría particular que se llama por liderazgo. Es decir, ellos desde la posición estratégica, recuerden que eran parte del secretariado, es decir, estaban en la cúspide de la organización, lideraban la organización que era jerárquica y que tenía unas formas de disciplina y, digamos, de control. Desde esa posición tenían un control privilegiado y estratégico de la acción, de la organización. Así que con sus directrices, con sus acciones, con sus actuaciones, o dieron, digamos, las directrices para cometer estos crímenes o generaron las condiciones para que estos crímenes se cometieran. Así que es importante este rol de liderazgo porque apunta hacia la máxima responsabilidad de estos hechos que encontramos nosotros gravísimos. Y esa imputación frente a ustedes como Justicia Especial para la Paz, magistrada, ¿qué implica? Es decir, ¿ellos están dentro de un proceso que ha venido en estos últimos años pues también compareciendo ante ustedes? Sí, claro. Ellos vienen, el caso se abrió en el 2019. Este es un proceso que le llamamos nosotros de justicia dialógica, que es una justicia diferente en donde comparecientes de las antiguas FARC, personas que son presuntamente responsables por estos hechos, víctimas, nosotros, el Ministerio Público participa en una construcción de la verdad, en la reconstrucción de lo que sucedió, y encontramos después unos hallazgos en materia de responsabilidad penal individual, que fue lo que comunicamos la semana pasada. Llamamos a reconocer responsabilidad penal individual a los seis antiguos miembros del secretariado que convocamos por los cinco patrones que le comentaba. Primero, por el reclutamiento y utilización de niños y niñas al interior de las filas de las FARC. Un hallazgo importante allí es que encontramos también reclutamiento de niños y niñas incluso menores de 15 años. Ese es el primer llamamiento. Y también hacemos unos llamamientos por unos patrones que encontramos de torturas, de homicidios, de malos tratos que sufrieron los niños y las niñas al interior de las filas. Y también tres patrones adicionales que encontramos relacionados con violencias basadas en género. ¿Qué quiere decir? Experiencias diferenciales de niñas, de niños de población diversa, con orientación sexual o expresión de género diversa. Ellos sufrieron también violencias reproductivas, violencias sexuales, o violencias por prejuicio. Entonces llamamos a reconocer y allí se abre la posibilidad de que ellos reconozcan, aporten a la verdad, aporten a los derechos de las víctimas y caminen por una vía restaurativa. Si no lo hacen, caminan por una vía tradicional en donde pueden ser vencidos en juicio y en un juicio adversarial y allí enfrentarían una pena privativa de la libertad de hasta 20 años de casa. Esa opción restaurativa magistrada, ¿qué implicaría? Es decir, ¿qué podrían esperar las víctimas, sus familiares, en este caso de estos seis imputados? Sí, allí lo que se activa es una valoración en primer lugar de la sala sobre si hay reconocimiento y aporte a la verdad, si este es integral suficiente para poder activar esa vía. Este es un primer pronunciamiento que haría la sala una vez tenga las consideraciones de la defensa y de los comparecientes sobre las imputaciones que se han hecho. Y allí lo que se activa, si se da ese paso y la sala habilita a los comparecientes para seguir esta ruta, a hacer una construcción colectiva y conjunta con los comparecientes, con las víctimas, con el tribunal, de proyectos restaurativos, de sanciones con componentes restaurativos, que es un gran desafío porque implica identificar los daños, que ya lo hicimos una primera aproximación en la decisión, un trabajo colectivo y conjunto entre comparecientes y víctimas y el tribunal, e imponer una sanción que no es privativa de la libertad, pero que puede tener unos elementos de restricción de derechos y que está sobre todo llamada, y a mí me gusta presentarle o así, como hacerle justicia a los daños que sufrieron las víctimas. Llama la atención, magistrada, que de ese caso 7, del cual estamos hablando, participan 9.854 víctimas y de ellas 8.903 pertenecen a 5 pueblos indígenas. La población indígena, pues uno deduce aquí con esta cifra, que es la mayormente afectada por el tema de reclutamiento y afectación a menores. Así es, nosotros en el caso están participando 5 pueblos indígenas, están el pueblo coreguaje, está el pueblo cubeo, están los jiuane, están los jitnu y están los bares participando con nosotros. Ellos nos han narrado cómo ha sido la experiencia diferencial, cómo les ha impactado desde su cosmovisión el reclutamiento en niños y niñas. Ahí en la decisión ustedes ven una parte que le dedicamos a este enfoque etnico-racial, porque es diferente la afectación que se tiene frente a una colectividad indígena a cómo se afecta, digamos, individualmente a una persona. Algo muy impactante para nosotros y creo que nos dice mucho sobre el impacto que puede tener el violentar un niño o una niña y de extraerlo de su comunidad que nos narraban los pueblos tiene que ver, por ejemplo, con la formación de liderazgos. Cuando una persona está, digamos, orientada a ser líder desde pequeño, pero esta persona es sacada de su grupo, pierde su idioma, pierde sus costumbres, pierde su arraigo, es difícil mantener luego, digamos, esta organización y esta estructura, el autogobierno, el arraigo con el territorio. Este es solo un ejemplo de los varios que nos contaron a los pueblos indígenas sobre las afectaciones particulares que les dejo el reclutamiento. Magistrada, y en esta recolección de testimonios y de datos, ¿qué pudieron ustedes identificar frente a las dinámicas del territorio? Vemos unas regiones, entre ellas nuestro departamento del Guaviare, que se vieron, digamos, mayormente afectadas. En ese sentido, ¿cómo identificaron ustedes ese reclutamiento de menores? Sí, miren, en relación con Guaviare, nosotros vemos que hay un alto impacto en Guaviare sobre el reclutamiento de niños y niñas. En relación con este universo provisional de hechos que les comentaba de 18.677, Guaviare está en el tercer lugar. Hemos identificado 1.810 posibles reclutamientos de niños y niñas que ocurrieron en Guaviare. Y también en relación con las víctimas que están participando en este momento activamente en el caso que es diferente al pH, tenemos que Guaviare está en cuarto lugar de participación dentro del país. Entonces, sí nos muestra una dinámica que ha impactado al territorio, al territorio del Guaviare. Y también llama la atención magistrada, me devuelvo un poco al tema de la violencia sexual, porque estaba viendo justamente estos datos que ustedes entregan y tiene que ver con abortos forzados, anticoncepción forzada, y no sé qué otros casos de esa violencia sexual sufrieron estas niñas en medio de ese reclutamiento y de esas filas. ¿Qué tan desgarradores o qué tan impactantes pueden ser esos testimonios que ustedes conocieron? Pues lo que nosotros teníamos unas hipótesis investigativas, tal vez empezar por ahí, en donde al iniciar la investigación nos planteábamos una hipótesis de las mujeres y las niñas tienen experiencias violentas diferenciales, y esto no es digamos súper novedoso porque hace parte como de cómo funcionamos como sociedad también, pero la pregunta es qué pasa cuando esas mujeres y esas niñas particularmente para el caso pues ingresan a un grupo armado y viven la guerra desde el grupo armado y efectivamente encontramos allí que cuando ponemos ese enfoque diferencial que le llamamos nosotros de género que es entender esas experiencias diferenciales por ser niña o por tener una orientación sexual diferente por ser homosexual por ser lesbiana la violencia se exacerba y encontramos nosotros y llamamos a reconocer a los comparecientes por unos patrones de los que usted está mencionando particularmente en relación con niñas por ejemplo dos el de violencia reproductivas que tiene que ver con anticoncepción forzada que tiene que ver con la realización de abortos o procedimientos de interrupciones de embarazo también forzados o hacer estos dos procedimientos en condiciones que digamos no son no son adecuadas no son dignas que constituyen malos tratos también básicamente lo que encontramos allí era que una directriz de la organización de que a las filas no se iba a ser madre o no se iba a ser padre y esto en la práctica implicó que se tomaran acciones violentas en contra de las niñas y de las mujeres que quedaron embarazadas para prohibir que esos embarazos llegaran a término con esas violencias particulares de las que usted está hablando en relación con la violencia sexual también encontramos que se dio dentro del grupo y que afectó particularmente a niñas y a mujeres y en manera diferencial a personas con orientación sexual diversa frente a ese balance de esos hechos digamos de esos 18.600 un poco más que ustedes hoy reportan magistrada ¿qué porcentaje si lo existe o al menos un promedio niños versus niñas los más reclutados ¿cómo está ese tema de género allí? Sí nosotros encontramos una proporción un poco mayor en relación con niños en ese universo grande del que usted nos está hablando y también ustedes van a ver en la decisión que hicimos los análisis correspondientes por edad por sexo de las víctimas que han venido a buscar justicia ¿qué le puedo decir sobre eso? que hay una proporción que es un poquito mayor de niños pero en realidad están pues muy cerca y encontramos también sus edades que es importante tener en cuenta aquí que encontramos que niños y niñas menores de 15 años fueron ingresados a las filas en el universo del UPH que llamamos nosotros ese universo provisional de hechos está cerca del del 53% el ingreso de niños y niñas de 15 de 16 y 17 años que es un punto importante porque había una directriz formal de la organización de que no se ingresaban personas menores de 15 años sino de 15 a 30 años y aquí también algo interesante es que quienes más han acudido a la jurisdicción especial para la paz son el grupo de personas digamos de los que hoy participan activamente en el caso no de este gran universo consolidado que hicimos que nos muestra magnitud son personas que fueron reclutadas teniendo 14 13 12 11 11 años o sea menores de 15 años ellos equivalen cerca del 70% de las víctimas que participan en el caso hoy en la decisión ustedes van a poder ver allí como los diferentes análisis que hacemos de territorio de edades y en relaciones también con las diferentes violencias que les estoy contando ahí en este caso magistrada es decir una respuesta frente a esta imputación ellos tienen o no sé si ya lo hicieron y se pronunciaron la oportunidad de reconocer esa comisión de esos delitos o negarla y entonces eso le daría pues otro camino a este caso pues ahí se abre como una disyuntiva ese es el como funciona la jurisdicción en este momento los comparecientes a que le llamamos a reconocer tienen 30 días hábiles para presentar al proceso no solamente a los medios tengo entendido que hay una comunicación pública de su parte de una página estaríamos esperando que presenten al proceso todas sus consideraciones sobre el auto después de haberlo examinado con mucho detalle y como le digo si la sala valora que eso implica que es un reconocimiento integral que puede satisfacer el derecho a la verdad y los derechos de las víctimas empieza a habilitar un camino restaurativo si considera que no se habilita un camino adversarial pues esta esta es entonces la situación son 30 días que ya comenzaron a correr cierto y yo creo que vale la pena hablar de esos seis ex miembros del secretariado de las FARC que fueron finalmente imputados usted nos puede decir los nombres de estas personas quienes son señalados pues de esos máximo como máximos responsables sí allí está Rodrigo Londoño quien fue el máximo comandante el último máximo comandante de las antiguas FARC se encuentra Pastora Lape se encuentra Pablo Catatumbo se encuentra Milton de Jesús Toncel se encuentra no recuerdo los otros dos en este momento ya le ya le hago la está Rodrigo Londoño Jaime Alberto Parra Rodríguez Milton de Jesús sí de acuerdo muchas gracias lo importante aquí de tener en cuenta es que ellos fueron parte del último secretariado de las antiguas FARC entonces ellos en esa posición tenían esta capacidad de controlar la organización y digamos en esa medida dar las directrices y generar las condiciones para que esto sucediera y allí van a ver ustedes cómo es que lo llamamos a responder penalmente y de manera individual por su rol de haber estado dentro del secretariado comandando la organización guerrillera ¿hablan algún momento de esas entrevistas que se han tenido con ellos frente a la jurisdicción magistrada donde ellos reconozcan este reclutamiento de menores de 15 años que entiendo también eso o digamos que es un determinante o un agravante en este delito lo que yo le puedo decir es en la última comunicación que ha presentado al público yo no sé si ustedes han tenido acceso a esa hay dos mensajes que yo que yo creo que es como el inicio de un proceso que tiene que ver con una manifestación de ellos sobre que estos hechos no debieron haber ocurrido eso es un primer punto que pusieron sobre la mesa también hicieron un llamado a la predicción y lo que resta ahora es que se estudien con detalle ellos y sus abogados todos los hallazgos que tenemos dentro de la decisión que son hallazgos que son tomados de las voces vivas de las víctimas ustedes van a ver que es una decisión que está construida desde los relatos detallados que nos dieron más de mil víctimas dentro de la jurisdicción y esperamos nosotros que se habilite pues en el mejor sentido de la justicia restaurativa y dialógica que administra la jurisdicción un proceso de reconocimiento un proceso reflexivo un proceso que de verdad le aporte a los derechos de las víctimas ahora bien esto está en manos de los comparecientes en primer lugar entonces esperaríamos nosotros el pronunciamiento oficial dentro del proceso magistrada en el caso de Rodrigo Rodrigo Granda que encontró la sala que no participó nosotros encontramos él tenía una función que era suplente del secretariado esa es como estaba como estaba denominada y ahí hacemos la claridad de que aunque eran siete los antiguos miembros últimos miembros digamos del secretariado como órgano de elección incluido el señor Rodrigo Granda él no firmó por ejemplo las conferencias nacionales guerrilleras o no tenía mando efectivo y control sobre la vida diaria de la tropa en donde sucedieron pues estos hechos de violencia que les estoy contando y en esa medida no encontró responsabilidad penal individual en relación con el señor Grande no le hizo llamado a reconocer y frente al tema del tiempo magistrada entiendo que esto es digamos que en un marco de tiempo limitado pero no sé bueno primero saber cuál es ese tiempo que ustedes han investigado sí desde el 96 hasta el 2016 ¿se entiende? nosotros hemos concentrado la investigación en 20 años para el hecho del reclutamiento del 96 al 2016 porque encontramos que allí se dieron los picos más altos de reclutamiento de niños y niñas sin embargo en relación con las violencias asociadas a intrafilas ustedes van a ver que tomamos todos los registros de víctimas acreditadas que son desde el 80 más o menos entonces para el reclutamiento pudimos poner como este análisis enfocado sobre estos 20 años que fueron como los más duros para los niños en términos de incorporación a las filas y para las demás violencias si tuvimos en cuenta todos los periodos teniendo en cuenta que nos mostraban como un continuum de violencias y era importante reflejar cómo se dio esa vida dentro de las filas durante todo el tiempo que teníamos registrado pues esto es parte de este caso caso 7 de reclutamiento y utilización de niñas y niños en medio de este conflicto un caso que avanza en la jurisdicción especial para la paz y magistrada yo también quería preguntarle pues a propósito y entendiendo esa limitación del tiempo digamos hasta 2016 pero en territorios como el Guaviare que usted lo dice y nos lo señalaba está en esos primeros lugares de ese reclutamiento de ese abuso de esas violencias en contra de los menores ¿les preocupa a ustedes desde la jurisdicción lo que haya venido pasando después de 2016 hasta la fecha? Sí no es de nuestra competencia investigar esos hechos nosotros tenemos una competencia competencia quiere decir lo que podemos hacer nosotros realmente judicialmente hasta el 2000 desde el primero de diciembre del 2016 hacia atrás por los mandatos particulares del acuerdo de paz pero mire que nosotros encontramos en los hallazgos que ponemos pues a conocimiento de las características particulares de los contextos que hicieron posible que el reclutamiento se diera a la magnitud y a la escala que hemos encontrado nosotros ¿qué encontramos? territorios en donde no hay presencia del Estado esos son territorios en donde hay pobreza en donde los niños las familias no tienen oportunidades no pueden ir a la escuela no pueden ir al colegio una promesa de trabajo por ejemplo representa un cambio de vida gigante porque no hay perspectivas de tener trabajos dignos remuneraciones económicas hacia el futuro que digamos esto hace como un contexto en donde se acrecientan las vulnerabilidades de esas familias y de esos niños y hace que pues en el caso que nosotros investigamos un grupo armado como las antiguas FARC pudiese aprovecharse y traer más niños a las filas pero esto lo estamos viendo que son circunstancias que se repiten en el país en territorios como el Guaviare y cuando vayan a ver ustedes el capítulo de enfoque étnico van a ver también que caracterizamos las circunstancias de los pueblos también tienen problemas similares de discriminación histórica de pobreza de abandono por parte del Estado en donde promesas sobre mejoramiento de vida acceso a salud a educación cobran un sentido porque no se tienen dentro de la comunidad y son promesas que hacen por ejemplo los grupos armados sin decir pues que el mayor forma que encontramos de llevarse a los niños y las niñas era por medio de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza entonces vemos que por más de que sea con un periodo previo en unas circunstancias digamos de una organización que ya no existe como con este componente armado el problema sigue vigente y la jurisdicción de hecho también hace un llamado allí en la decisión a que toda la sociedad todos los actores las políticas públicas el Estado se pongan en lógica de tomar acciones para la prevención del reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el combate en las hostilidades y en la guerra y magistrada pues compartimos esa preocupación por supuesto porque pues es lo que lo que también se conoce aquí en territorio y en medio de esas digamos análisis que ustedes presentan y esos hallazgos que comparten en estos informes el Estado el papel del Estado en medio de estas fenómenos y situaciones ¿cuál es? ¿ustedes cómo lo analizan? Ahí encontramos varios asuntos en donde visibilizamos roles del Estado uno es este en el que estamos hablando de los contextos como el Estado se supone que debe ser un Estado protector de la niñez protector de las familias que da oportunidades que brinda salud que brinda educación cuando este Estado no está presente se hace como el caldo de cultivo para que se acrecienten las vulnerabilidades de las familias y de los niños y terminemos en fenómenos violentos como este pero imagino que también pueden haber otros fenómenos violentos como diferentes al reclutamiento que afectan a los niños y a las niñas y otro punto que también hicimos explícito en la decisión tiene que ver con algunas violencias que sufrieron los niños y las niñas o las personas que habían sido reclutados siendo niñas y niños al salir de las filas de las FARC cuando eran capturados porque recuerden que en ese momento salir de las filas implica haber pertenecido a la guerrilla sin importar como dentro del punto de vista del Estado que se acerca a esa persona cuando eran capturados o cuando ingresaban en procesos de combate de conducción de hostilidades encontramos desde las narrativas de las víctimas que fueron también violentados por el Estado y por las fuerzas militares entonces allí presentamos esta información para que para que la sociedad la conozca y finalmente magistrada aquí en el en el departamento pues de hecho nos comentaba un oyente todo esto que nos comenta la magistrada los pueblos ya lo saben lo vivieron en carne propia es un poco de recordar y reconocer esas etapas oscuras o episodios oscuros que ha vivido pues el departamento que le dice a estas comunidades a la gente aquí por ejemplo del departamento del guaviare frente a la jurisdicción especial para la paz y ese trabajo que ustedes vienen haciendo como esperar que realmente llegue la justicia a pesar de de los años que han pasado sí que estamos haciendo pues honrando el compromiso que tenemos nosotros con el acuerdo de paz y con las víctimas que estamos trabajando muy duro para que estas verdades las conozca el país entero y no se queden en los territorios es cierto que necesitamos que desde los territorios estas voces se alcen y que lleguen a los debates que se están teniendo aquí en Bogotá en los debates que se tienen en el Congreso a los oídos de los comparecientes y sobre el guaviare particularmente nosotros estuvimos también recientemente allá hace poco haciendo el lanzamiento del plan de apoyo a la búsqueda de niños y niños reclutados en condición de desaparecidos estuvimos con algunas víctimas contándoles cómo está siendo este trabajo que estamos haciendo con otras instituciones con la unidad de búsqueda con el Instituto de Medicina Legal estamos haciendo una iniciativa muy fuerte donde guaviare tiene un protagonismo importante de ayudar a encontrar a los niños y a las niñas y la sala digamos de la que yo hago parte ha dado la orden de implementar este plan de apoyo a la búsqueda que implica que escuchamos a las víctimas tenemos en este momento estamos buscando cerca de 270 niños y niñas que fueron reclutados desaparecidos sus familias están aquí guaviare tiene de nuevo un lugar importante en esta participación de familiares que están buscando niños y niñas reclutados y estamos implementando este plan que esperamos poder ayudar a la unidad de búsqueda y tiene un componente importante de participación de los comparecientes que esperamos que también se acude para que ellos puedan ayudarnos a dar información que nos dé los lugares en donde se encuentran estos niños y estas niñas o sus restos y podamos hacer las entregas dignas a sus familiares sobre todo mamás y hermanas que los están buscando así que guaviare está muy en nuestro radar en nuestra información y estamos trabajando de la mano con las autoridades también territoriales allá magistrada ¿hasta cuándo tienen ustedes mandato o la vigencia de la JET? nosotros tenemos un mandato de 15 años en primer lugar que se podría prorrogar y que tiene digamos otros puntos pero nosotros estamos con un mandato temporal que estamos intentando cumplir y adelantar todas nuestras investigaciones bajo ese término limitado si usted lo piensa que es para poder entender y hacer justicia en relación con 50 años de conflicto hermano y otra y otra pregunta magistrada ustedes en este periodo que han tenido han contado con las herramientas necesarias para el desarrollo de todo este proceso que ustedes realizan y ¿puede ser objeto de mejoras? todas las instituciones pueden ser objeto de mejoras nosotros hemos aprendido mucho desde que iniciamos el camino en la construcción de nuestras metodologías en el establecimiento de nuestra agenda investigativa estoy hablando sobre todo de la sala que yo hago parte en donde adelantamos las investigaciones y se activa este procedimiento dialógico de a poco hemos ido digamos robusteciendo la institución en términos de recursos y en términos de coordinación interinstitucional con aliados como la unidad de búsqueda con la fiscalía también ordinaria ha sido un proceso nosotros iniciamos como una institución nueva yo recuerdo cuando llegamos el primer día de trabajo a la oficina no hayan escritorios no hayan computadores no hayan mesas y hoy somos una institución que está robusta que está robusta en territorio que tiene presencia en territorial que tiene la capacidad de implementar estas acciones y esperamos pues seguir mejorando en el tiempo que nos queda de bien ¿qué le ajustaría magistrada? hay hay varias cosas que yo pensaría en el mundo ideal que pudiésemos trabajar algo que nos limita por ejemplo también es la presencia del conflicto armado la virgencia del conflicto armado actual que no es ni con las antiguas parques y esto hace que por ejemplo las víctimas no puedan participar en condiciones de seguridad y protección es algo que si yo pudiese digamos mirar en el presente y eliminar esa situación del conflicto en el país eso nos permitiría entender mejor lo que pasó en el pasado y mejorar hacia el futuro pero no es el país en el que nosotros vivimos y trabajamos entonces por eso tenemos nosotros este desafío siempre de garantizar las condiciones de seguridad y de protección y acceso a la justicia de las víctimas ese ha sido uno de los grandes retos por ejemplo que tenemos nosotros pues sí nos quedamos con este importante estos importantes datos que usted hoy nos comparte magistrada agradeciéndole por supuesto este espacio y reafirmando pues ese compromiso aquí desde Marandúa para poder socializar cada uno de esos hallazgos cada paso cada avance que hay en estas investigaciones es clave porque así también pues se reconstruye un poco la memoria pero además se les hace justicia a las víctimas en medio de este caso así que de verdad gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa muchísimas gracias por la invitación y seguiremos nosotros trabajando de la mano con el Guaviara y con todos los actores y protagonistas del Guaviare para que podamos dar un alivio como un bálsamo a las víctimas que ha sufrido el reclutamiento de sus niños y de sus niñas y la desaparición de sus niños y de sus niñas sí señora pues muchas gracias magistrada que tenga usted un feliz día igualmente que estés muy bien que ha sufrido que ha sufrido que ha sufrido que ha sufrido